Queridos hermanos, celebramos en este momento una de las grandes fiestas de la Santísima Virgen María, bajo su advocación de Nuestra Señora del Rosario. Hay un dato muy curioso, que a mí desde hace ya varios años, me llama la atención. Y es que cuando la Santísima Virgen se le apareció a los niños en Fátima, les enseñó a rezar el Santo Rosario, enseñándoles lo que podríamos llamar tres secciones del Santo Rosario. Misterios gozosos, misterios dolorosos, y misterios gloriosos. Hermanos. En estas tres secciones, gozosos, dolorosos, gloriosos, se contiene todo el misterio del Hijo de Dios que en el seno de María Santísima se hace hombre sin dejar de ser Dios. Y siendo Dios y hombre, realiza todo el misterio de la salvación del género humano. En estas tres secciones del Santo Rosario se contiene entonces todo lo que se refiere a toda la vida del Señor desde que es engendrado en el seno materno de María Santísima hasta su resurrección, su ascensión a los cielos y el envío del Espíritu Santo fundando la Iglesia Católica. Hermanos. Es lastimoso darnos cuenta que en el nuevo sordo no han llegado a entender esto. no lo han llegado a entender y por tanto no se vive el Santo Rosario con la intensidad con que se debe vivir. Y por eso después de la oración litúrgica de la Iglesia el rezo del Santo Rosario tiene un lugar muy especial en la vida de todo cristiano. Y es muy significativo que precisamente Santo Domingo de Guzmán dándose cuenta de que una gran cantidad de fieles no estaban en capacidad de rezar todo el verbiario entonces él promovió precisamente el rezo del Santo Rosario para que los fieles tuvieran la posibilidad de algún medio de rezar algún medio de dirigirse con la Santísima Virgen María a Dios Nuestro Señor. Y es importante este detalle dirigirse con la Santísima Virgen María a Dios Nuestro Señor. La posibilidad de contemplar todos los misterios de la vida de Cristo en unión con la Santísima Virgen María. Por tanto, hermanos, yo debo considero y que creo que todos los católicos debieran considerar el Santo Rosario no como una oración solamente para rezarle a la Virgen Santísima, no solamente como una oración para alcanzar la intercesión de María Santísima sino que también es una oración con la cual se acompaña a María Santísima y se contempla a María Santísima y se tiene en consideración el ejemplo de María Santísima para ser fieles a Dios Nuestro Señor. Se contempla a María Santísima nos unimos a María Santísima para contemplar y aplicarnos los misterios de la salvación realizados por Jesucristo Nuestro Señor a quien se adora en unión con María Santísima. El Santo Rosario por tanto no es sólo para rezarle a María Santísima sino que es el momento privilegiado para rezar con ella y como ella a Dios Nuestro Señor. Hay que saber rezar el Santo Rosario de esa manera no solamente rezándole María sino rezando con ella y como ella para contemplar y aplicarnos los misterios de la vida pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que es importante y es urgente que entonces renovemos el rezo del Santo Rosario de esa manera. No digo que no haya que acudir a la intercesión de María eso no lo estoy diciendo ni lo voy a decir nunca pero sí voy a decir y voy a insistir en que además de que María Santísima interceda por nosotros debemos aprender a unirnos a ella y debemos aprender a orar como ella para aplicarnos la salvación de Jesucristo y para aprender durante el rezo del Santo Rosario a cumplir lo que Cristo nos está pidiendo continuamente que seamos santos como santos nuestro Padre Celestial hermanos la profundidad del Santo Rosario es inmensa hay que saberlo rezar insisto además de rezarle a María rezar el Santo Rosario con y como ella para aplicarnos los méritos de Cristo para aplicarnos los méritos de toda la vida la pasión la muerte y la resurrección de nuestro Señor y estar abiertos entonces como María a la difusión del Espíritu Santo para que de esa manera la Iglesia tenga la fuerza tenga el poder de Dios para ser la Iglesia no una institución cualquiera para ser la Iglesia no una organización no gubernamental entre tantas que hay en el mundo sino ser la Iglesia lo que la Iglesia tiene que ser en unión con María Santísima y a imitación de María Santísima el cuerpo místico de Cristo que le da culto a Dios y que lleva a toda la humanidad hacia el único Dios verdadero el único Dios que debe ser adorado el Dios uno y trino en Jesucristo por el poder del Espíritu Santo con y como María Santísima hermanos que cada día oremos de esa manera en el verdadero resto de la Iglesia el resto de la Iglesia que permanece fiel al Señor no de una Iglesia falsa que siga falsos pastores sino sino de la única Iglesia el resto de la Iglesia que permanece fiel a Cristo en unión y a imitación de María Santísima el Santo Rosario rezado cada día nos impulsa a hacer eso hacer ese resto de la Iglesia que adora al Dios uno y trino el resto de la Iglesia que vive la liturgia única y verdadera la liturgia de siempre no una liturgia falsa no una liturgia posconciliar una Iglesia que se une al Papa cuando es verdadero una Iglesia que se une al Obispo cuando es verdaderamente Obispo del resto de la Iglesia que se une a los sacerdotes cuando los sacerdotes obedecen al verdadero Sumo Pontífice y que se ponen en resistencia de los falsos pastores así está María Santísima María Santísima no es una mujer cualquiera ni es tampoco nuestra hermana María Santísima es la madre de Dios es la madre de la Iglesia y de esa manera debemos entonces tenerla muy presente en nuestras vidas no como una mujercita no como una hermana sino como la madre la madre del resto de la Iglesia la madre que nos enseña a rezar la madre que nos acompaña en el rezo la madre que nos acompaña en el sacrificio perpetuo de Cristo no en un recuerdo del sacrificio sino en la vivencia continua y perpetua del sacrificio de Cristo en la verdadera santa misa de siempre no en la misa no usardo que ya es falsa hermanos unámonos a María Santísima imitemos a María Santísima y con ella glorifiquemos a Dios con ella seamos fieles a Dios con ella cumplamos los mandamientos de Dios como ella amemos al único Dios verdadero como ella y con ella seamos fieles a Dios al único Dios verdadero no al Dios de cada uno no al Dios de cada uno no al Dios que se inventa cada uno sino al Dios que se ha revelado en Jesucristo al Dios que en Jesucristo nos ha salvado al Dios que ha sido constituido como Señor del Universo entero en Cristo Jesús hermanos aprendamos entonces realmente a vivir la fe en unión y a imitación de María Santísima para que de esa forma implantemos el resto de la iglesia en el mundo entero y algún día la verdadera iglesia vuelva a ser esa iglesia que tiene el poder de Dios para glorificar a Dios y para santificar a las almas de Dios